MBM, televisión y movimiento. MBM, televisión y movimiento. Gracias, Gus. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Nayel. Es un placer estar a tu lado. Gracias, Nayel Ortiz. Su servidor Gustavo Gutiérrez. Los dos vamos a dar lo mejor de lo mejor del deporte en el estado de Oaxaca. Tanto notas locales, nacionales e internacionales. Así es que no se pierda este gran programa hoy jueves. Y bueno, pues de cierta manera, fíjate, el lunes tuvimos gran programa invitados. Martes, martes del Ibrides, tremendos invitados. El día de ayer, igual de lujo, cumpleaños de nuestro compañero Alfredo Canseco Obrera, nuestro productor. Un abrazoto una vez más. Y bueno, pues hoy jueves también tenemos invitados y tenemos invitados de lujo. Y bueno, tenemos acá enfrente, vamos para una toma abierta, donde bueno, vamos a deleitarnos con tremenda bicicleta que tenemos. Porque bueno, pues ya próximamente se estará acercando la clásica ciclista. Después de tantísimos años, la clásica ciclista Ruta Oaxaca, bueno, bastantes años estuvo fuera. Ahora, una vez más, pues va a arrancarse ya en unos días esta tremenda carrera de ciclismo. Así es que, enhorabuena y bueno, pues tremendo programa. Pero antes de, ¿qué tal? Si nos vamos con nuestras redes sociales. Con mucho gusto, Gustavo. Y efectivamente, pues la verdad es que sí es una... La bicicleta... Sí, sí está hermosa. Sí, por supuesto, está hermosa y no quiero ni preguntar cuánto cuesta porque son muy caras. Pues se paga por lo que preguntarías. Pero bueno, público querido, si usted quiere participar en nuestras redes sociales, lo invitamos con mucho gusto. El teléfono del estudio es el 205-6300. Usted sabe que está completamente a su disposición. Usted nos puede mandar saludos, hacer alguna observación, un comentario. También nos puede encontrar en el Facebook, aparecemos como MBM Deportes. Si usted quiere contactar a Gustavo, en el Twitter aparece como Gustavo MBM. Yo aparezco como Nayeli MBM. También nos localiza como arroba MBM Deportes. Y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com donde usted puede seguir toda nuestra programación. Y recuerde, todos los días se los hemos dicho. Si a usted no le da tiempo de vernos a las 7 de la noche, bueno, más nochecita nos puede ver 11 y media. Y el siguiente día estamos bien tempranito a las 7 de la mañana, Gustavo, con toda la información deportiva. Como tal, ¿cuál debe ser? Así es que 7 de 7 a 8, programa en vivo, llámenos, participe, denos like, escríbanos. Por favor, bueno, pues de cierta manera, si usted tiene algún evento deportivo este fin de semana, estamos totalmente a la orden. Por ahí andará Alan Pacheco y Jair, cualquiera de los dos. Ahí estará junto con el camarógrafo de lujo al Bro Canseco, que también se han dado una cita en cada uno de los eventos deportivos. Así es que, ¿qué te parece si nos vamos ya con la información deportiva? Pues con mucho gusto y fíjate que vamos a iniciar con una nota que me da muchísima emoción, la verdad es que sí me pone muy sentimental. Porque bueno, fíjate que con motivo del Día de las Madres, pues el 10 de mayo se va a llevar a cabo la cuarta carrera de la madre. Vamos a verlo. Con el lema, te queremos mamá, se presentó la cuarta carrera con motivo al Día de la Madre, la cual se realizará el próximo 10 de mayo en el Paseo Juárez del Llano, en punto de las 8 de la mañana. Las inscripciones son gratuitas y se podrá participar en las categorías libre, submaster, máster, veteranos, silla de ruedas y débiles visuales, familiar y libre. El recorrido constará de 5 y 10 kilómetros en ambas ramas, teniendo como salida al llano, para después incorporarse en Dependencia y doblar a Eduardo Vasconcelos y llegar a Niños Héroes, para finalmente arribar al llano. Los cinco primeros lugares de cada categoría y rama serán premiados, el primero con mil, el segundo con ochocientos, tercero con seiscientos, cuarto con cuatrocientos y quinto con doscientos pesos. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Ahí está la invitación para todos aquellos que les encanta, pues también echar porras en las carreras atléticas, porque haya quienes les gusta participar y tal vez haya quienes les encanta nada más echar porras, ¿no? Pues a las ocho de la mañana se dará la salida en el Parque El Llano y pues bueno, empezará, ya les dije, a las ocho de la mañana y esto con motivo del Día de las Madres y Día de las Mamacitas, que ese día se les tiene que consentir muchísimo, Gustavo. Es correcto, bueno, pues esta carrera, como ya lo comentas, el mismo día, diez de mayo y con el emblema Te Queremos Mamá, se realizará esta gran carrera de cinco y diez kilómetros en ambas categorías, femenil y varonil. Y también la inscripción es totalmente gratuita y aquí lo importante es que va a haber premiación desde los mil pesos, que es el primer lugar, en seguida los ochocientos, seiscientos, cuatrocientos y doscientos pesos. Todos estos lugares, pues se van a llevar precisamente esta cantidad en efectivo, así es que enhorabuena y esperemos la participación de todos ustedes. Efectivamente, Gustavo, pues va a haber un quinto lugar, porque normalmente luego nada más hay hasta tercer lugar, pero ahora sí va a haber un quinto lugar. Y yo estoy más que segura que todos los participantes, que van a ser en diferentes categorías, le van a echar muchísimas ganas y que hagan de cuenta que su mamacita está en frente. Claro, es correcto. O bien dedicarle la carrera en Miami, ¿no? Pues ahí está la invitación para todos ustedes. ¿Qué te parece, Nayis? Y ahora nos vamos a ver cómo se encuentran precisamente los trabajos en el Ricardo Flores Magón, que ya está a punto de terminar. Se acompáñenos. Autoridades del gobierno del estado de Oaxaca supervisaron la obra de rehabilitación que actualmente se construye en el gimnasio Ricardo Flores Magón, así como la adecuación del área de boxeo. Las autoridades revisaron la techumbre del acceso principal, así como la instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria. El trabajo de rehabilitación al gimnasio cuenta con una inversión de 3 millones 998 mil 821.25 pesos y será a principios de abril cuando se realice la reapertura total del gimnasio Ricardo Flores Magón. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. Bueno, pues ahí está tremenda información precisamente a nuestro compañero Alan Pacheco. Bueno, imagínate, más de 3 millones de pesos los invertidos precisamente para entregar esta obra que desde un principio estaba por finiquitarse o terminar en el mes de febrero. Y bueno, pues ahora se aplaza para el mes de abril. Esperemos si ya pronto sea esto para que ya todos los deportistas puedan disfrutar de estas excelentes instalaciones. Bueno, como ubicación está ideal y ya le hacía falta también su manita de gato. Y qué bueno que le están dando pues estas mejoras y pues precisamente la nota trata de la supervisión que le hicieron a estas obras. Pues para sobre todo que queden en óptimas condiciones y darle un mejor servicio a todos los que acuden aquí. Y fíjate, como tú comentas, bueno, son 3 millones 998 mil punto 821.25 millones. Son 3 millones, son 3 millones, pero bien invertidos. Bien invertidos porque va a quedar en óptimas condiciones, ¿no? El gimnasio donde tú, yo podemos disfrutar de este deporte, como ya lo platicaban también, poder inscribirse en diferentes ámbitos deportivos que es voleibol, fútbol, aeróbicos y demás. Y bueno, pues ahí está la invitación que ojalá ya en el mes de abril, como están comentando y como escuchamos en la nota, pues se piniquite y sea entregada esta unidad. Efectivamente, Gustavo. Y fíjate que el próximo sábado, pues bueno, se jugará la liguilla de la Liga de Veteranos en San Jerónimo, Tlacocha Guaya. Vamos a ver de qué se trata. La alfombra verde de San Jerónimo, Tlacocha Guaya, estará llena de actividad futbolística el sábado, pues de temprana hora se realizará la liguilla de la categoría Veteranos de la Liga de la Localidad. Tres partidos son los que se realizarán comenzando con el tetracampeón Tigres Dorados, que enfrentará a Santa Rosa en el partido de vuelta de los cuartos de final a las 5 de la tarde. Posteriormente, a las 7 de la noche, Chapulineros entrarán en acción para intentar derrotar a Marcos Campos. El último partido será a las 9 pm, donde Mitlecos se medirán ante Cabreloa. Cabe destacar que el equipo felino tiene una ventaja de 3 goles por cero, que logró de visitante en Santa Rosa. Asimismo, el plantel local cuenta con futbolistas profesionales. Por último, se dijo que las semifinales de la fase de ida se realizarán el siguiente fin de semana. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Tremenda actividad de fútbol este fin de semana. Y bueno, pues vámonos rápidamente a una entrevista que obtuvimos con Jeff T. Méndez, el presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados. Habló precisamente para las cámaras de MBM Deportes. Se acompáñenme. En entrevista con el presidente de la Comisión Permanente de Juventud y Deporte, Jeff T. Méndez, señaló que durante su gestión está apoyando al deporte, pues aseguró que está trabajando para gestionar recursos y de esta forma los deportistas puedan recibir apoyo. Lo mío, lo mío es el deporte. Hemos estado apoyando al deporte desde hace más de 10 años en mi distrito de Tlacolula con jóvenes deportistas de fútbol, básquetbol, atletismo, ciclismo. Y hoy que tenemos la oportunidad de hacerlo en un espacio donde está la representación del pueblo de Oaxaca, pues lo hacemos con mucho mayor gusto, con mucho mayor compromiso y sobre todo tratamos de apoyar lo más que podamos porque quiero decirte que como comisión no tenemos un presupuesto asignado para atender. Lo hacemos con la partida de gestión social que tenemos en el Congreso, pero lo hacemos con todo el cariño del mundo. El diputado local aseguró que está trabajando para que se haga una revisión en la Ley de Cultura Física y Deporte, pues señaló que es un rubro olvidado. Que tengamos una ley acorde a la realidad de Oaxaca, que tengamos un mecanismo legal de mayor fortalecimiento y fomento al deporte. Por último, J.T. Méndez dijo que en los próximos días se va a sentar a platicar con personas que conozcan las deficiencias del rubro y así va a trabajar en conjunto por el bien del deporte oaxaqueño. Ya estamos trabajando en ello con la SECUDE, con las asociaciones deportivas. Vamos ya a tener próximamente, pasando la vuelta a Oaxaca, un encuentro con todos los medios de comunicación del sector deportivo porque también necesitamos que aporten, que se aporten ideas novedosas, que se hagan propuestas para fortalecer la Ley de Cultura Física y Deporte de Oaxaca. Con imágenes de Alfredo Canseco, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco. Bueno, pues ahí están las palabras precisamente de este diputado local, donde bueno, pues lo suyo, lo suyo es el deporte. Entonces, este año él pretende apoyar, aparte del deporte, de más de 10 años precisamente, el Tlaxolula estuvo presente con el deporte. Ahora bueno, acá en el estado de Oaxaca tratará de llevar lo mismo y apoyar a todos los deportistas y es lo que en verdad deseamos, que haya apoyo. Y como él comenta, bueno, pues de cierta manera no hay un apoyo así como que monetario para el deporte, como él comenta, pues nos tratan de sacar el recurso de diferente manera, pues para apoyar a cada uno de estos deportes. Bueno, pues se agradecen mucho las intenciones y se agradece, como no, pues él de alguna manera fomentando el deporte y lo que más nos hace brillar los ojos es que él quiere pues gestionar, como tú comentas, para sacar recurso y pues sentarse también con los diferentes representantes del ámbito de diferentes disciplinas deportivas para ver en qué manera los puede apoyar y cuáles son los que menos se les apoya. Sí, lo que más, lo que cabe destacar de todo eso, que no hay como un apoyo fijo económico, no, así es que hay que buscarle y enhorabuena y si él tiene esta mentalidad, venga, bienvenido, porque los deportistas, créanlo, créanlo, que lo van a necesitar y se lo van a aplaudir. Así es que enhorabuena y que vaya con esa actitud positiva de querer apoyar a este deporte, bueno, a todos los deportes, béisbol, fútbol y demás, que de verdad lo necesitamos. Vámonos a nuestro primer corte y después del corte... Continuamos con más de MVM Deportes. Acompáñenos.